En la escalinata del Museo de Bellas Artes de Montreal, el creador posa con su musa. Aguil Dombal lleva un vestido de encaje transparente que sublima su desnudez. Una mezcla de audacia y fineza que desde hace 35 años caracteriza la obra de Jean-Paul Gaultier. Es de una perfección, de una invención, de una modernidad, de una belleza. Es además reflejo de nuestra época, es sublime. Hasta ahora Gaultier huía de los museos, pero una puesta en escena muy realista terminó por convencerlo. Maniquíes cuyos rostros se animan se dirigen a los visitantes. La ilusión es sorprendente, las creaciones cobran vida de inmediato. Estaba la voluntad de enfocar la exposición no como una retrospectiva, sino realmente como una creación, como una instalación contemporánea. Es como si fuese un desfile permanente, ya no es un museo, es algo que se mueve y que habla. Y de la calle a las estrellas, el recorrido es mágico. Para homenajear al creador rebelde que se atrevió a defender con su arte las minorías y el mestizaje, artistas como Kiliminog y Mylène Farmer han prestado sus tesoros. Prendas que se muestran junto a los famosos corsés cónicos de Madonna, expuestos por primera vez. Algunas piezas, fotografías o trajes de películas son todavía inéditos. Creo que siempre fui honesto. Lo que he mostrado es a la vez lo que soy y mis gustos también. Que pueden ser gustos interesados por la diferencia y especialmente el extranjero y las etnias. La muestra debería interesar a todo el mundo porque, si tengan 7 o 77 años, están la belleza y el virtuosismo técnico de los talleres de Jean-Paul Gaultier y el placer de acceder a la alta costura, que es único. Hay piezas como este vestido de leopardo a valorios, que necesitó más de 1.060 horas de trabajo. Tras Montreal, la muestra iniciará en octubre una larga gira por Dallas, San Francisco, Rotterdam, Madrid. Pero de momento no hay prevista ninguna parada en París del icono francés de la moda.